Con la finalidad de que el parque vehicular se ponga al corriente con el impuesto estatal vehicular, los titulares de las diferentes áreas de la Receptoría de Renta de la Secretaría de Finanzas se encuentran realizando brigadas en diferentes puntos de la ciudad, entregando volantes a los conductores. De 550.000 vehículos que transitan a diario en el Estado, 400.000 radican en la capital, de los cuales 120.000 son morosos, pues no se han puesto al día con los pagos del cambio de propietario, altas, bajas, canjes de placas y refrendos. En la explanada de la Ciudad Deportiva y en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas o Base 4 en Ruiz Cortines, los morosos pueden acudir a realizar sus trámites con toda facilidad y rapidez. Para aquellos automovilistas que aún temen pagar multas y gastos de ejecución se tiene el 100% de descuento, mientras en el caso de los recargos cuentan con un 80%, esto hasta el último día del mes de junio. De igual manera en la colonia Tabasco 2000, a un costado del administrativo de gobierno, se ubica un módulo donde pueden realizar únicamente pagos de refrendos y canje de placas. Además, para facilitar los pagos, la dependencia cuenta con 6, 9 y 12 meses sin intereses en pagos con tarjetas de crédito, el cual hace más rápido los trámites. Con información de Fernando Chablé, para Radioformula Tabasco, Maritza Benvenuta.